Muy buenas noches, ayer por la tarde en Ciudad Juárez, un niño mexicano de 14 años de edad fue asesinado por un oficial de la patrulla fronteriza en las inmendiaciones del puente internacional Paso del Norte. El menor de nombre Sergio Adrián Hernández se encontraba en compañía de tres jóvenes más y presuntamente lanzó piedras a los elementos policíacos estadounidenses. Estos respondieron con balazos y mataron al menor. Sus familiares exigen justicia y la madre del niño asegura que su hijo ni siquiera cruzó para Estados Unidos. Él no andaba allá, él estaba aquí en México, estaba aquí. Dijera yo, andaba allá en Estados Unidos, tienen razón por andar allá, pero no, no andaba allá. De inmediato, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó enérgicamente la muerte del menor y solicitó al gobierno estadounidense una investigación expedita y transparente y en su caso, sanción a los culpables. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los mexicanos muertos por las autoridades migratorias estadounidenses se han incrementado al pasar de 5 en el año 2008 a 12 en el 2009 y a 17 en lo que va del 2010. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos confirmó que el FBI investiga ya este caso y lamentó también la muerte del niño.